La Asociación de Jubilados San Juan de Dios ha celebrado un encuentro muy especial en el emblemático balneario de las Arenas. Hoy celebramos la festividad de nuestro santo patrón, San Juan de Dios. Nosotros somos enfermeros desde que empezamos a hacer la carrera hasta que morimos. El Colegio Oficial de Enfermería no podía faltar en este reconocimiento a los profesionales que coincide con la festividad del patrón de la enfermería. Hoy es un día importante porque es la festividad de nuestro patrón, San Juan de Dios. Es un día donde se reconoce a todos los profesionales que han dedicado su vida a esta noble profesión. Se les hace un reconocimiento por parte de la organización colegial, en este caso el Colegio de Enfermería de Valencia, junto con la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia. Lo que estamos haciendo en esta celebración es unir a los enfermeros jubilados que quieren seguir manteniendo el vínculo con el Colegio de Enfermería de Valencia y realizan durante todo el año actividades como inglés, informática, marcha nórdica, tai chi, que lo mejor es que realizan un envejecimiento activo, proactivo, que no paren, que se muevan y que siempre desde el Colegio de Enfermería vamos a apoyarles. Y es que estés jubilado o no, la enfermería es una profesión que no se olvida. Hoy es un día interrañable para toda la enfermería valenciana y toda la enfermería española. Hoy celebramos el Día de San Juan de Dios, justamente el que protagoniza todo este acto es la Asociación de Jubilados San Juan de Dios. Aunque uno esté jubilado, aquí hay jubilados con noventa y tantos años, nunca deja de ser enfermero. Como todos los años, el encuentro comenzó con una misa que recordaba a todos aquellos compañeros que ya no están. Después, la comida se convirtió en un gran lugar lleno de reencuentros. Hasta ahora he estado trabajando con mucha ilusión y te da pena dejar de ver a tus compañeros, pues esto es un momento de vernos. Y luego la Asociación, además de que es una forma de estar juntos los compañeros, hacemos actividades culturales. Los 50 años de colegiado han dado pie a conocer otros compañeros que hacía tiempo que no veías, porque cuando pasamos a otra empresa, que es la Empresa Nacional del Jubilado, pues de alguna manera te dispersas y digamos que los lazos van restringiéndose mucho a los más próximos y cercanos. El homenaje a los colegiados que llevan más de 50 años apuntados fue un momento muy esperado por todos. Este homenaje es una sensación de satisfacción, de 50 años dedicados a cuidar a los demás, de un reconocimiento a nuestra profesión y es un orgullo cumplir 50 años y estar vivos, claro, para poderlo celebrar. Después llegó el ansiado momento de la entrega de premios. Tratar de explicar que con técnicas de fisioterapia es posible que se puedan prevenir problemas de enfermedades del Alzheimer. Tratando de estimular el sistema linfático se pueden eliminar muchas cosas que hay en el cerebro que por la noche se reduce el espacio, en fin, el tamaño, y hay mucho más espacio para eliminar el betamiloide. Esto es un orgullo para todos nosotros porque es importante una trayectoria de vida con una profesión con la nuestra que está tan unida a las vivencias y a la preocupación por todas las cosas del ser humano. Entonces, esto de mis compañeros es muy gratificante. Un año más, esta celebración ha demostrado por qué es una de las citas más esperadas del calendario anual.